Los lujos y los excesos hacen que cualquiera pierda el control, aunque algunos lo pierden literalmente. El pasado 23 de octubre de 2017, cerca de la medianoche, Alan Pulido, centro delantero del Club Deportivo Guadalajara, se dirigía a su domicilio cuando se impactó de lleno contra otro automóvil. Lo sorprendente es que a pesar de que su auto fue pérdida total, Pulido salió ileso. Martín Cáceres, central del Elas Verona, que en 2015 tenía un paso por la Juventus de Turín. El charrúa tuvo un aparatoso accidente a bordo de su Ferrari. Cáceres invadió un carril en sentido contrario y acabó derribando una parada de autobús. Dio positivo en alcoholemia, fue multado y se le retiró la licencia de conducir. En su estadía por la ciudad de Manchester, el astro portugués Cristiano Ronaldo tuvo un percance mientras atravesaba un túnel cerca del aeropuerto de la ciudad situada al noroeste de Inglaterra. Detrás de Cristiano venía el arquero holandés Edwin Van der Sarra, a bordo de su propio automóvil. No hubo heridos, y eso que el auto de CR7 quedó totalmente destrozado. Bruno Valdés y Cecilio Domínguez, dos paraguayos que estuvieron implicados en un accidente vial en la Ciudad de México. Bruno conducía su camioneta y detrás se aproximaba un Mustang color blanco que aceleró para rebasar a los demás conductores y así poder pasarse al carril de alta velocidad. Pero en la maniobra, Bruno Valdés frenó y el Mustang trató de evitar el contacto, pero al dar el volantazo perdió el control. El incidente fue grabado por el dueño del Mustang, y aquí lo tienen. Cuando no, Arturo Vidal, en 2015, protagonizó un accidente de tránsito. El jugador aprovechó que su entrenador le dio el día a los jugadores y rompieron concentración, ya que en esos momentos se llevaba a cabo la Copa América. Vidal iba alcoholizado y se estampó contra otro vehículo. El rey Arturo iba acompañado por su esposa y no sufrieron lesiones graves. Hace algunos días, Nahuel Zárate, futbolista argentino de 25 años que debutó para Boca Juniors, estelarizó un accidente grave. Al manejar a toda velocidad por una avenida principal, golpeó fuertemente la parte trasera de un taxi, provocando la muerte de dos pasajeros, de 54 y 55 años de edad. El futbolista fue intervenido y se encuentra en un centro de salud bajo custodia policial. Fue acusado de homicidio culposo y se desconoce si en ese momento se encontraba alcoholizado. Por lo pronto, lo único cierto es que este jugador ha echado a perder su carrera. ¿Qué te parecieron estos casos? Impactantes, ¿verdad? Coméntame acá abajo qué opinas al respecto. De mi parte es todo. Hasta la próxima.